Me levanto por la voz del Capitán Murphy Ahora recojo el cuarto señorita popis El primero haciendo loopis A mi no me gusta conducir Sin expreso nago na' pa' seducir Big Murphy Leche fría pa' los G's Truffy Through the line in new beat Get busy Echo lunas de luz Para abducir easy Oh shit sin ovni Los macarrones de currillo le furco Ale y le murco a la lumpur A gebra avanzada El caracole me construye con un chalet con baba Hasta ser más baja que un programador Java Esto a lo bueno se acaba El mundo se detiene y no hay amor que lo mueva La gente quiere compra, tú no come, no importa Ya no hay humanidad La pantalla está quitando humanidad Mierda El Yonki con los pies colgando En el bombo de basura del barrio Encuentra mis trofeos de natación Mis fascículos del cuerpo humano Mamá no tires eso El cactus de colores como las homas de Alfonso Viene la poli y te pone nervioso Oh vaya, yo saque ahí un mito En tus canciones eras más chulito No, no, y ahora estoy perdiendo el control Tu suelto recupero el control Suelto la mochila y corre por la estación La cara negra de fumar con la cuchara Es fan de Kipi Hardara El mundo se detiene y no hay amor que lo mueva La gente está todo frita la cabeza a sus muertos El odio va por dentro y sale de fusiles de soldados No lo han logrado Libertad en los campos de algodón No somos esclavos O dejen disfrutar de nuestro tiempo Manos libres 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 Manos libres